Chacarera de un cantor Ayer yo te vi pasar y no me has mirado Soñando con tus caricias solo he quedado Si cantándote canciones tú te acercaras Cantaré toda mi vida si tú me amaras Chacarera, chacarera dile a mi amada Que mi corazón no vive sin tu mirada Sos arrullo de agua dulce y yo tierra seca Por beberte estoy muriendo y tú no me dejas Ay vidita que feliz sería si un día De tu amor yo fuera dueño toda la vida Como un árbol deshojado me estoy quedando Tu ausencia corta mi rama me estoy secando Chacarera, chacarera dile a mi amada Que mi corazón no vive sin tu mirada Dona la vida ¡Suscríbete al canal!